Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capitulín de mapa bugueado de Fortnite, bien, mirad como veo, bueno es que la sala de espera se ve fatal la verdad, tiene una de bugs, tremendos, no se ve casi ninguna skin y eso le pasa a todo el mundo, no es que me pase a mi solo en fin, la sala de espera se parece mas a minecraft que otra cosa Vamonos, va, otra vez me mola Por favor, donde hay que matar a shit y el sol esta vez Vamos a la bandera No, vamos, hazme caso, primero, vamos a hacer un método, primero, se coge el arma, se despeja lo que hay en la zona y con la zona despejada se lleva la bandera Claro, lo que pasa es que si no despejan, si no lo haces desde la bandera, cogen ellos la bandera y nos despejan a nosotros con las armas que cogen Bueno, a ver, tengo que cazar 4 animales salvajes, perdón, 3, vamos a cazarlos, solo domarlos Le valen cuervos Le valen cuervos Es decir, ir haciendo hitos Vale, esta cayendo una, mira, tiene la marca de Indiana Jones Vale Vale, voy a remunerar a la mujer Ah, no, ya que pasa Esa, esa es la idea Es que, y esta la bandera Si se me definiese, que puta arma tengo ahí Vale, eso no es arma Y eso tampoco es arma Perfecto La toca aquí Esta Siempre que me pego esa hostia La primera La primera Vale, es que además, donde las banderas hay cofres, macho Es que, es que ya no nos pueden poner más fácil Es que vente, vente para acá, hija mía, si que te crees, que no te he oído, que no te he visto Bueno, a lo mejor estoy poquitito, disco Se acabó A espada A tomar Por saco Ah Y tiene un fusil Bueno, no es mejor que el mío, pero bueno Me ha parecido ver otra bala volándome la oreja, que si 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 Allí Si me la señalas Ahí, perfecto Para ese lado Vale Aleluya 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 Ahí estamos Vamos a poner Hombre No lo vamos a dejar ahí Danzando Mira, otro nivel, otro nivel, otro subido Yo debería ponerme más protección, pero bueno Pero, vamos a ver algo de tu seno No es el árbol, son las hojas del puto árbol, que también son de tu seno Yo te sigo, porque tú lo has visto No, no, aquí está, mírala Vente, 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 pero no corras Jodeco correr Vamos a ver, Joselibol Foregang Vamos a ver Esto lo jete Ahí está Espera, está su compañero por aquí ¿Dónde? Ahí abajo, vale Va a echar a correr Ah, se acaba Vamos ya a poner la... A correr la dirección Vale Vale, aquí hay fortalecilla de esta What? ¿Qué pasa ahí? Que no me desenganchaba Sí, sí, ahí tiras para allá Me quedaba colgado como un pelele Creo que vienen de este lado Sí, vienen de este lado Joder Vamos, hay que ayudarles Sí, ahí está, está intentando matar a un jabalí No Está, está ahí, está en la rampa Jabalí muerto Si me cuenta a mí Está por aquí Ahí está, lo acabo de ver Está aquí adentro Joder Ja ¿Dónde está? Se ha ido para allá Cobarde de la pradera Y hay otro por aquí Hay otro aquí Se ha metido por la... Ahí está un poco... A ver, espera, que se lleva el matriz Otro foregang que muere Bien Lol, 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 lol ¿Quién está ahí parando? Esa de aquí Esa de aquí Joder Me voy a cagar ¿Los tiradores? Los snipers Están aquí Están allá arriba Ahí está Mirad los snipers No es así Joder Los Dark Raiders Pues nada chavales, hasta que la partida de hoy Dale al like suscribiros y compartir el vídeo Adióooo Gracias por ver el video.